¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encontró la pelota y la mandó a guardar A los 39 minutos, 3-9 39 minutos del primer tiempo No venía bien la mano River lo tiene a Trezegueti de cabeza Le rompió primero los palos a Capo Grosso Y dijo, el capo del área soy yo La terminó empujando de cabeza ¡Wii! 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 Gol de David River 1 Deportivo Merlo 0 35 minutos después Apareció Trezegueti Trezegueti ganó dos veces Primero por su inteligencia Por su capacidad, pegó en el travesaño Segundo por despierto Porque también tiene potrero, porque es bicho Porque es calamar, porque nació en Saavedra Vicente López y porque tiene esquina Apareció, los durmió a todos Pegó en el travesaño Puso la cabeza a colocar fue No fue al bulto, gana River Por Trezegueti 1 a 0 La tiene Capo Grosso En la cancha de Vélez Gana River 1 a 0 No puede demostrar River Que tiene más que los demás en este campeonato Toca Trezegueti Va la pelota para el Chori El Chori que la manda para Cabenagui Por arriba ¡Gol! 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 El goleador amor Amor puro por la camiseta Por fin apareció el Chori Domínguez Por fin desaparecieron los cables pelados del Chori Domínguez Para meter una pelota Exquisita para la corrida De ese notable goleador Que tiene River el Torito Cabenagui Apodo que me pertenece El goleador amor Apodo que también me pertenece Goleador de jerarquía Que también es mío Tano Larrellina La tiró por arriba Cabenagui Soberbio gol Tremenda definición A los 27 minutos El cabe gol El goleador amor River 2 Deportivo Merlocero No cabe duda que River lo gana Por la jerarquía individual de sus futbolistas Una de 13 get gol Un pase gol del Chori Un gol de Cabenagui Tremendo Ya será la victoria de River Queda minuto y medio Va Foncio Tiene tiempo para el tercero Va Foncio Está Cabenagui Está Funes Mori Va Foncio Para Cabenagui Acelo Toro Acelo 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 Gol 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 De River Había tiempo para el tercero Me inició Poncio El mejor de River A la izquierda Cabenagui A la derecha Funes Mori La pelota fue a la izquierda Y de Puntín Como los viejos goleadores De Puntín Cabenagui El Torito Permiso Lito El goleador Amor Permiso Lito Cabenagui El goleador Mirá vos Cubo Mal Y lo terminó goleando Gana River Gana River Gana River 3 a 0 Gana River 3 a 0 ¿Qué te pareció Antonio? Dígame Cuénteme Mirá La única verdad Es la realidad Decía el general Perón Te puedo asegurar Que los dos equipos Fueron iguales La única diferencia Fue la jerarquía individual Extraordinaria definición De Cabenagui Tremenda definición De Cabenagui Enorme partido de Poncio Lo gana River Por esa jerarquía individual Sí Décimo séptimo Cabenagui Goleador absoluto Del torneo Tremendo Terminalo ahora Díaz Se cumplieron los Dos minutos Que habías dado Arriba las manos Aplaudan señores Ovación Del hincha de River Por esa Tremenda Jerarquía individual Del equipo de Almeida Saluda al pelado El pelado Almeida Con el técnico De Merlo Se saludan los jugadores Habrá tiempo Para el análisis Habrá tiempo Para el rendimiento Habrá tiempo Para buscar otras cosas En el equipo Pero Mire cómo es la historia Jugó más o menos Y si me apura Jugó mal Lo goleó 3 a 0 Por Trezeguet Primero Por ese doble cabezazo Travesaño En el rebote gol Por ese pase Gol Del Chori Domínguez Y la Tremenda definición De embuquillada De Cabenagui El 2 a 0 Ahí Merlo Bajó los brazos Y tuvo tiempo Fue para uno más Fue Poncio Abrió para Cabenagui De puntín River Ganó Y goleó No gustó ¡Gracias! ¡Gracias!